Hola de nuevo, ¿cómo estáis? Hoy estamos de nuevo en Washington, en Meridian Park Hoy tenemos un día fantástico, un montón de calor Pero tenemos un día claro Y hoy vamos a hacer una sesión para un par de modelos Unas chicas bastante jóvenes Y lo que queremos es conseguir algunas fotos de tipo de firma Como dicen en inglés, signature Algo que quede bastante espectacular Para eso vamos a estar esperando Hasta que el sol baje un poquito más Entonces empezamos con luz natural, con algunos rebotes Algo que quede bonito No va a ser difícil en un entorno como este Y luego ya vamos a ir añadiendo flashes Y vamos a tener hasta creo que 3 flashes USB de Nikon Y vamos a darle un poquito más fuerza a la luz artificial Para conseguir un efecto más dramático Empezamos ya Es muy difícil equivocarse Teniendo una iluminación como esta en el ambiente Y el único elemento que necesitamos Es un rebote como el que tenemos ahí con Rob ayudándonos Para conseguir esa iluminación neutra Y conseguir unos retratos bonitos El bokeh que conseguimos al fondo Pues es gracias a una lente que nos permite abrir bastante Y en este caso estamos haciendo las imágenes Con una apertura de 2,8 a 3,5 aproximadamente Si no disponemos de viento ese día Pues ahí hemos visto a Rob ayudándonos a conseguir un poco de viento Para conseguir retratos que le den un toque más divertido Como en esta tercera imagen que vamos a ver ahora Y que añaden un elemento de diversión a la imagen Ya tenemos nuestra toma con luz natural Y con un rebote Hemos conseguido unos retratos Pues que van a estar bien Quedan bien en cualquier portfolio Y ahora lo que vamos a hacer es un cambio más dramático Las modelos se han cambiado a un traje de noche Y lo que vamos a usar es una fuente Disparar a una velocidad muy bajita Intentar aprovechar la última luz del día Y un poquito dentro de la noche Y disparar además con una lente totalmente distinta Estamos disparando con una lente de 14 a 24 Que abre muchísimo también, hasta 2,8 Y vamos a conseguir un efecto más dramático Trayendo luces, trayendo flash Y poniendo a la modelo en frente Vamos a ver cómo funciona ¡Gracias! 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 ¡Gracias!